Hola, hola, ¿qué tal? Mis queridos y amados televidentes que nos sintonizan a través de este Tu Espacio Espertino, un espacio en pleno contacto con la naturaleza. Nuevamente con ustedes y en una entrega más, tu frasiólogo favorito. En el día de hoy he venido ante ustedes, nada más y nada menos que en representación del equipo número 8, a hablarles del tema de las diversas áreas biogeográficas terrestres en la asignatura Geografía Física, impartida nada más y nada menos que por nuestro destacado y prominente profesor Isaías Ruiz Priety, directamente desde nuestra querida y agraciada Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Así que si te interesa seguir nutriéndote con el tema, te recomiendo que te quedes hasta el final. Así que bueno, bueno, mis queridos y amados televidentes que nos sintonizan a través de este espacio, rápidamente y sin más preámbulos, yo quiero que iniciemos con el tema en curso, pero antes quisiera resaltar un pequeño detalle y es que por temas de tiempo estaré realizando una breve lectura comprensiva, pero de igual forma te invito a que te quedes hasta el final para que puedas seguir empapándote y nutriéndote de nuevos conocimientos significativos. Rápidamente nos vamos al apartado 8.2, el cual expone como título lo siguiente, las zonas biogeográficas terrestres. Dice que los científicos han determinado cinco grandes zonas geográficas que reciben los nombres de zonas faunáticas y florales. Separadas por áreas de transición, una zona biogeográfica es una gran región que comprende territorios de uno o más continentes donde predomina la distribución geográfica de ciertas especies de animales y de plantas. Estas zonas son las siguientes. Primera zona, lleva el nombre de holáctica o boreal, dice que comprende los territorios de América del Norte, Europa, África del Norte, Asia del Norte y Asia Central. En esta zona biogeográfica predomina la tundra y el bosque de coníferas, en particular la taiga, así como los osos pardos y blancos, los castores y variedades de peces como el salmón y la trucha. Entre los cultivos que se destacan o mayormente predominan está el trigo, la cebada, el centeno, los cítricos, la pera, la manzana, entre otros. La segunda zona que dice neotropical o americana. Dice que la zona neotropical o americana abarca los territorios de América Central, el archipiélago antillano y América del Sur. A esta zona pertenece nuestro país con razón que somos sumamente tropical, algo exclusivo y paradisiaco. Dice que pertenece a nuestro país la vegetación natural es de bosque, selva y sabana. La fauna es de reptiles mayores y menores como lagartos, culebras, cocodrilos, entre otros. Y de aves e insectos, así como de animales de altas montañas como la llama, la vicuña. Esta es la zona de mayores tipos y variedades de cultivos de todo el globo terrestre. Un dato muy importante, señores, que puede salir para el examen. Seguimos. Zona africana. Zona africana o de etíope. Ocupa a África central y África del Sur. Está compuesta de árboles hartos y robustos y de fauna salvaje y silvestre donde habitan los grandes animales como la jirafa, el elefante, el león, el hipopótamo, los monos, gorilas, chimpancés, entre otros. Al igual que la zona neotropical, en esta zona abundan los tipos y las variedades de cultivos, señores. Vamos a tomarnos un pequeño sorbo de agua para seguir la tarea. Continuamos con este mapa que se ve bastante interesante, el cual lleva como título mapa de zonas biogeográficas del mundo. Miren qué lindo. Seguimos, seguimos. No me puedo detener mucho en el mapa porque solamente son cinco minutos. Aquí vemos la zona siguiente. Dice zona asiática u oriental. Abarca la región de Asia del sureste. Se compone de bosques y selvas. La fauna propia es de gorilas, tígeres, orangutanes, elefantes y otros. En esta zona biogeográfica, se desarrolla una gran agricultura, que es la cuna de la mayoría de las agriculturas que se practican actualmente en casi todos los países de clima tropical. Vayan anotando. Entonces continuamos con la siguiente zona que dice zona antártica. Ubicada en Australia, la Antártida, los alrededores del polo sur y el extremo sur de América del Sur. En esta zona predominan los bosques de haya y los canguros en Australia y los pingüinos en la Antártida y en el extremo sur de América del Sur. Buenas, mi nombre es Estefanny Carasco Rondón de la sesión H3 de la materia Geografía Física General. En el día de hoy les voy a estar hablando de los océanos y mares. De la misma manera en que las superficies de la tierra, continentes e islas, está poblada de seres vivos, de especies y familias variadas, así mismo lo están en el fondo de los océanos y mares. En el fondo de los océanos y mares se pueden encontrar una gran variedad biológica desde organismos microscópicos a enormes animales como la ballena y la planta y como las algas marinas. En las especies marinas se pueden clasificar según el área geográfica que habitan las distintas especies. Esta se puede encontrar la fauna literal, litoral, cercana a la costa y en las superficies del mar. También está la fauna pelágica que está localizada en las áreas poco profundas. También está la fauna abisal ubicada en las grandes profundidades de los océanos donde existen verdaderos monstruos. De acuerdo a los medios de locomoción o la forma que se mueva, existen otras clasificaciones como planetón, nectón y ventón. El planetón es el conjunto de organismos animales y vegetales minúsculos. El nectón son animales acuáticos que se mueven por aleta. Y el bentón son conjuntos de animales que se mueven por movimientos ondulatorios como las águilas y las morenas. Entonces, hasta aquí mi humilde participación. Esta era la parte que me correspondía. Espero que haya sido de su total agrado y recuerden que si aún no forman parte de esta gran familia, no olviden oprimir el botón rojo de suscripción que está ahí debajo de la descripción del vídeo. Activar la campanita de notificaciones para que sean los primeros en recibir todos y cada uno de nuestros contenidos. Dar like, ustedes saben, dedito arriba. Y por último, pero no menos importante, si tienes alguna crítica o sugerencia constructiva que entiendas que nos puede ayudar a crecer y a potencializarnos, te invito a pasar por la amplia caja de comentarios que también está ahí debajo de la descripción del vídeo. Hasta una próxima entrega. Chaito pues.